¡Suscríbete al canal! No, bueno, no puedes grabar así ¿Por qué? Porque no puede poner un video así, Lola Pero es todo un mismo video Después lo corta igual Ojalá que ponga esto Bueno, estamos acá Nos dividimos en dos Y el vuelo sale a las 10 Y ahora vamos a ir a comer Son las... ¿Ocho? ¿Siete y media? Sí, siete y media Y estamos dejando las valijas Dejamos las valijas ¿Migraciones? No, dejamos la comida, comemos y después vamos a migraciones No, no, no vamos al país ¿No? Y claro, porque no nos vamos al país Lamentablemente Adelante, mira El de Isla y lo tengo de ahí Bueno, la representación de ahí es esto Estamos esperando a las demás Son una banda Dale, te grabo, vení, vení Te lo hago Pobre Ay, para, ahora era mejor la foto ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Te soñaste querido No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Si me esperemos Vale, me esperemos acá Las chabonas llegaron al avión, no vi nada No esperamos Seguimos respetuosas, estamos acá para hacer Estamos solas Ay, que genial Aparte la señora nos dijo, no va a avanzar tranquila Sus papás se van a poder subir Nosotras, Olso, acá solas Tipo, le dije, falta mitad de familia Y su reina Otra vez, me hacen esa bomba de entrecambios ¿Qué va a la Lucia? Dale que podés A Lucia se le acabo de caer la valija Ay, que genial ¿Dónde están? Le saludo a aquel tercer lugar, llegamos Vamos a partir de Chile Contémosle No, fue un viaje que me había aburrido Estamos con egresados y ni hablan Dale, contá Hola El viaje Fuimos, fueron las cilopas Ellos dos fueron juntas Ya fui con mi hermana Ebuke Soy Panchi, mora ahí Ahí va Ahí va Qué boluda Qué boluda ¿Qué hace? Qué hace? Qué frío Yo no tengo frío Tú picas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Hubiéramos iluminado Lola Lola Agarrame la Coronga Lola Agarrame la banana Miren esto Miren esto Tienen toda la valija Traten de salir por algún lado Miren la camioneta No te ves No, no Uy Se cae tío María María Bueno Vamos a hacer household Entramos por acá por esta puerta Bueno, me van guiando Para acá Dale, guíen Vení por acá Acá tenemos el living El living con todo Miren lo que es la cocinita Chiquitita, o sea Chiquitita Esta puerta está cerrada No sabemos ni la vez Una parrilla Una parrilla Y ahí se sale el frío Ahí hay el frío Dale, sí La cocina 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 Un baño Un baño enorme No sé por que son tan grandes Cuarto enorme Muy grande Vamos al otro punto Bueno, y ahora hay que bajar unas escaleras Y van a matar despacio No pasa nada Para ti Para donde Para donde para que bueno acá no sé qué mierda bueno para acá hay otro cuarto porque pues no hacen falta otro baño o si no me acuerdo acá hay otro cuarto ahora no 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 muy tranquilo todo no para siempre seguimos nuestro baño no es nuestro baño No, no, eso es el nuestro. Vamos a compartir vosotros. Bueno, primero el de... Pipi Buki. Acá, muy lindo, dos camas. Ay, boludo, es un espejo. Pese a ir a su... Y vamos al mejor cuarto, que es el nuestro. Es el cuarto, muchachos. Ustedes dicen, es un cuarto normal, ¿no? Tipo, no tiene nada. Una vista increíble. Hay un placar. ¿Qué? Bueno. Bajamos. Se nos complicó la costurera. Y acá dormimos... Acá dormimos las... Tea, Lola, Lu... Lu, Panchi, y nos quedó en la cama. No sé. Y toda esta historia es increíble. ¿Qué? Bueno, hay un baño. Que acabamos de encontrar. Porque abrís puertas y seguían encontrando baños. Igual entre partes nos vamos a repartir los baños. Porque, bueno, por suerte acá... Hay de sobra. Bueno, Juana nos regaló remeras. Mirá, vamos a... ¿Qué me pasa? Aparece en celular y me trata bien. A ver, pará, que quiero morir. Atrayendo a tantos tóxicos que raro... Qué raro que el virus no me esté metiendo a salir. A mi manera. La frase de Lucía. Nacida para polemizar. La de Sofía. Uno nunca sabe. La pollera se pone. Se saca. No, la pollera no se pone. Se saca. ¿Dónde están ustedes? Acá, pónganse todos dos al lado. Vengan, pónganse. Bueno, ahora la vamos a... Yo soy uno y hashtag dos. Chiquita, pero peligrosa hashtag uno y hashtag dos. No, me toca. Ando manejando por las calles que me besaste. Y la mía dice... ¿Qué dice? Eres de tus pensamientos como el hijo de la ropa de cada día. Eso dice. Hey, yes, sir. Y la de Teja dice... Remar conversaciones también es un trabajo. Nice. No, hasta no quiero subir más. Buen día. Buen día, Teja. Qué riso. Qué lindo la nieve, por favor. Ahí dice... Qué carajo, qué lindo. Te acabes de reír. Uy, enfrentaciones en la mañana. Ahí reír la montaña. Están deschonando. Eso termino igual. No le voy a grabar. Si tú tan solo me hubieras pedido un... Bueno, dale. Dea y Lu... Ahí son el... El semáforo. ¿Tengo pantalones? ¿Y dónde son? No, es... Estar ahí de todo. No sé de mejor. ¿Así? Mirá, Metea. Pantales, Álomo, campera de... ... Juana. No sé falta que digan todo. No sé falta que digan todo. ¿Dónde están las demás? Buki. Wow, se ve rey. Lore. Anda a buscar la última vez con el auto, gorda. Pipi. Por si se llene. Mire, míreme. Juana, vení. Anda a buscar la otra campeona. Hola. Hola. Con la otra. Hola. Hola, Lu. Uuuh. Miren, llegamos. Primera vez de Mora en la nieve. Bueno, acá, acá, mira. ¿Qué es esto? Mira. Bueno, miren, estamos comiendo. Juana no apareciste. Juana estaba ayudando a Mora y a Panchi que no saben esquiar. Ahora sube con nosotras llevar. Mora y Panchi bastante bien. Claro, era la primera vez que se quedando, ahora están con particular. Mientras nosotras comemos, ellos recomieron. Bueno, bueno. Acabo de pasar que miedo que tenemos que hacer particular. Y me dijeron, venga, porque ya fuimos. Así no nos caemos. Está bien, fuimos. Había una subida a pie. Están todos caminando. Estamos tipo rojas. Hija de puta. Mira, se sacan fotos re tranquilas. Vamos, a ver. Listo, ya estoy grabando. Ahí está Lola. Es para tu vlog, eh. Miren qué lindo. Ahí baja Pipi. Miren. Qué hermoso. No hay agua, ¿no? Picha, pija. Cuénteme su día. Dale, cada uno opina. Yo, eh, nueve. Muy bien. Nueve. Sofí. Cada uno opina. Nueve. Están 0,5. No te viese de cerca. Ocho. Panchi. ¿Qué? Panchi, su primera vez. ¿Cuánto le pongo? Sí. Ocho. Un nueve, porque la caminata de mierda me pasé. Nueve. Mora, también primera estiadora. Pipi, Buki. Nueve. Son diez, mentira. Yo la pasé re bien. Yo también. Hola, la... La comida. ¡Po! 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 ¡Po!